Xiaomi sigue lanzando teléfonos como rosquillas y esto es una nueva prueba de ello. Tengo en mi mano el Mi 9T Pro y hoy te voy a explicar las diferencias con su hermano Mi 9T y si merece la pena comprarlo. Yo soy Drita y esto el output. Empezamos. Me encantaría contarte que este teléfono es una versión súper vitaminada del Mi 9T pero la verdad es que prácticamente son copias muy parecidas con algunos cambios. El más importante eso sí es su procesador. Estamos hablando de un salto del Snapdragon 730 al Snapdragon 855 con un cambio también en la GPU. ¿Qué es lo que vas a notar? ¿En qué se traduce eso? Bien, ahora vas a tener un teléfono que es aún más fluido que su hermano en donde puedes arrancar aplicaciones de manera más rápida y que también lo vas a notar a la hora de jugar. Eso sí, nunca sin desmerecer el propio rendimiento del Mi 9T que ya de por sí era bastante bueno. Otra de las diferencias las encontramos en su sensor. Ahora esta cámara, la cámara principal del Mi 9T Pro es capaz de grabar vídeo en 4K a 60 fotogramas por segundo de manera que vamos a tener una grabación mucho más fluida que los 30 fotogramas por segundo que nos ofrecía el Mi 9T. Por lo demás los sensores son iguales de manera que los resultados que vamos a obtener de su trío formado por un sensor principal de 48 megapíxeles, un gran angular de 13 megapíxeles y un teleobjetivo de 8 megapíxeles con dos aumentos van a ser los mismos. ¿Eso qué significa? Pues que volvemos a tener imágenes muy buenas de día con colores bastante vivos, un modo retrato bueno, mejorable, pero que nos gusta, incluso un modo noche que la verdad se resuelve bastante bien. En el lado negativo volvemos a caer en los mismos errores. Como recordarás una cosa de lo que me quejé bastante fue que en escenarios de mucha luz o con una luz muy dura se quemaban esas partes de la escena y de nuevo aquí pues lo volvemos a encontrar. En el módulo de la batería tampoco encontramos grandes diferencias, volvemos a tener 4000 mAh con la única particularidad de que ahora es capaz de soportar 27W de carga en lugar de los 18W de carga rápida que ofrecía el Mi 9T. Eso sí, el enchufe que te vas a encontrar en la caja es de 18W, te lo aviso ya. En términos prácticos sí es cierto que esperaba que el cambio de procesador me iba a dar mayor autonomía, pero al final me he terminado encontrando con la misma duración. Eso tampoco es nada malo. Si bien recuerdas en el análisis que hicimos del Mi 9T nos duraba la batería casi prácticamente dos días y en el Mi 9T Pro vuelvo a encontrarme prácticamente dos jornadas completas, por tanto es un punto positivo. Otra cosa buena que se mantiene, el puerto de 3.5mm que Xiaomi lo respeta en este teléfono y también, sí, la radio FM que de nuevo volvemos a encontrarla en esta versión Pro. Igual que se mantienen prácticamente todas sus virtudes, también se mantienen sus defectos. Su cámara frontal sigue ofreciendo un rendimiento que no me termina de convencer del todo que me parece algo más lento a la hora de desplegarse en comparación con otros teléfonos del mercado. Y bueno, respecto a lo de la iluminación, vamos a dejarla más. La ausencia de ranura para tarjeta microSD también me parece un fallo. Es cierto que cada vez almacenamos más en la nube y es algo, un punto negativo menor, pero bueno, merecía la pena comentarlo por aquí. En cuanto a MIUI 10, basado en Android, bien, bueno, es una capa fácil, sencilla, a la que te acostumbras rápidamente, pero yo siempre voy a preferir una capa limpia de Android. Físicamente, como estarás viendo, son prácticamente dos gotas de agua la versión Mi 9T y la Mi 9T Pro. En esta ocasión nos ha tocado, eso sí, la versión en color negro mucho más discreta, con un entramado de líneas paralelas que nada tiene que ver con los acabados psicodélicos en azul y rosa que también ofrece esta versión. Así que ya sabes, si quieres un modelo discreto, te recomiendo que te quedes con la versión en negro. Me encantaría decirte que los precios tampoco han cambiado, pero evidentemente el apellido Pro tiene un coste. Sus precios, 399 y 449, con una diferencia simplemente en tamaño de almacenamiento. Lo que supone una diferencia de 70 y 80 euros respectivamente en cuanto a las versiones con mismas capacidades de RAM y almacenamiento que el Mi 9T. ¿Vale la pena comprar este teléfono por esa diferencia de precio? Bien, si juegas mucho con tu terminal o eres un heavy user, posiblemente vas a apreciar el invertir esta cantidad de dinero, que tampoco es tanta, en esta versión Pro. Igualmente, si por la razón que sea te gusta mucho grabar vídeo y lo haces en 4K, evidentemente el salto de 30 a 60 fotogramas por segundo posiblemente también te merezca la pena por esta pequeña diferencia de precio. El Mi 9T, como ya te expliqué en su análisis, ofrece un rendimiento fantástico a un precio muy bueno, de manera que va a dejar prácticamente contento a un gran público. Así que creo que deben darse casos muy concretos como para recomendar la versión Pro en lugar del Mi 9T que ya conocemos. Y hasta aquí mi análisis del Xiaomi Mi 9T Pro. Si quieres leer otros detalles, ver fotos de ejemplos, te dejo toda la información aquí abajo. Yo me despido hasta el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!